Muy buenos días, tardes, noches o de madrugada o a la hora que nos estén sintonizando, yo soy Cuauhtémoc Ruelas y les doy la bienvenida a esto que es esquina del cine número 95 y le doy la bienvenida al señor productor y co-conductor de este show, el señor Miki Brijández. ¿Cómo estás señor Brijández? Muy bien, aquí en otro de estos, parece que todos los episodios últimamente son especiales, estamos tratando de hacer algo diferente, en esta ocasión pues sucedió el famoso, el internacionalmente famoso Comic Con, quisiéramos haber dicho que fuimos pero salvo un día que tuvimos ahí chance. ¿Y qué creen? No fuimos. No, pues no, digo salvo un día y que tampoco vimos así gran cosa. Pero. Pero estuvimos pendientes de lo que sacaban. Eso sí. Sobre todo los trailers, entonces en este episodio lo que vamos a hacer es como una especie de recuento, reacción, opiniones de todo lo que, más bien de los trailers que tuvimos oportunidad de ver o que se estuvieron lanzando a lo largo del fin de semana. Así es, y este, si gustas señor Brijández, pues vamos haciendo como una especie de orden de aparición. Sí, por orden de aparición y también como en cantidad y importancia y y de lo que más nos gustaron. Sí, como en ruido, que sí, hubo otros que no, a lo mejor no mencionamos, pero pues estos fueron como los que a lo mejor fueron los más llamativos, los que generaron más conversación, entonces pues les vamos a dar, como dicen por ahí, nuestros dos centavos, ¿no? Así es. Entonces. Pues yo quiero comenzar con, a mencionar el de Blair Witch, ¿no? Que fue como una sorpresa para todo mundo. Sí, sí, sí. Blair Witch, pues si se acuerdan, fue una película, o es la original, ¿no? De 99. De 99. Que de alguna manera cambió como las cosas, ¿no? Porque hizo como popular este concepto del... Cámara en mano. Ajá, cámara en mano, o pietaje encontrado, entonces se mantuvo como en secreto, eso es como el final de lo que estaba hablando la gente, ¿no? De que Adam Wingard, que es uno de estos nuevos directores del cine de género, se sabía que estaba haciendo una película llamada The Woods, como El Bosque. Ajá. Pero en Comic-Con revelaron finalmente que... Sí, fue como la noticia bomba, ¿no? Sí, era un título temporal y realmente era una secuela, remake, reboot, ¿o qué es? No, si es secuela, sin embargo, a la discusión está en torno de que si es segunda o tercera parte, porque si ustedes... Si ustedes bien recuerdan... Es que la segunda parte... The Witch Project, ajá, es del 99 y posteriormente salió Book of Shadows. Ajá. Pero ya no era... Que no fue muy bien recibida tampoco. Ya no era cámara en mano y la cosa que sucede con este nuevo proyecto de Adam Wingard es que trata sobre el hermano de la protagonista de la primera entrega... De la primera parte, sí. Quien va a buscar a... Porque nadie... No han encontrado el cuerpo, entonces él se va a dar a la tarea de... De encontrarla y eso es lo interesante porque... Bueno, tú mencionaste ya a Adam Wingard. Si no saben, pues busquen las películas que... Bueno, entre Your Next, The Guest. Ajá. Tiene como The Guest, creo que el mundo conoció a Micah Monroe, ¿no? Ajá, exactamente. Y también el episodio piloto de Outcast, la nueva serie de Fox. Ah, sí. ¿Qué otras películas tiene? Pues en VHS he participado también. O sea, yo tengo como esperanza o quiero ver esta película más que nada por el director, porque realmente ya para hablar del trailer en sí, para mí es lo mismo, es como horror genérico. Se ve como horror genérico. Cámaras en mano, brincos, saltos, luces, gente gritando, corriendo y hay algo, pero nunca ves nada, entonces... Hay ciertos elementos. Hablando por el puro trailer, yo diría, ah, ok, X. Bueno, no. Es más bien el título, ¿no? Es el título, el director y el director, porque sí tengo confianza en Wingard, pero fuera de ahí, estoy creyendo más en el nombre, ¿no? Quien está detrás. Que lo que vi, porque digo, véanlo ustedes, si no lo han checado o si ya lo checaron, pues también díganos qué opinan, porque yo sentí que... O no sé tú, yo siento que tú sí. Yo en lo personal sí hubo dos elementos del avance que me gustaron, que creo, aunque la primera entrega de Blade Ridge Project se dedicaba precisamente a la sugestión, creo que Adam Wingard, en lo que vi del avance, sí le está como integrando cosas que se ven como con buenos efectos. Bueno, ya lo verán, pero es que al final, no es spoiler, se ven, se ve una escena específicamente donde se ve que jalan una tienda de campaña, y creo que ese efecto le da como, siento como que Wingard sí está buscando la manera de darle un pequeño, o sea, giro a lo que es cámara en mano, con ciertos efectos que a lo mejor pueden ser más impactantes a la vista que a la sugestión, eso es lo que yo opinaría sobre Blair Witch, que no dice ni Blair Witch Project, ni Blair Witch 3, es Blair Witch. El loguito así al final. Sí, así el tren. Pues supongo que lo descubriremos cuando tengamos oportunidad de ver esa película, ¿no? Así es. Y pasamos ahora, lo vamos a hacer primero, yo sé que muchos son fans de la compañía Marvel Studios, pero son los que menos, a pesar, aunque sí revelaron muchas cosas ahí, nosotros los mortales no tuvimos, a lo mejor los van soltando, ¿no? Pero a la fecha de grabación son los que no sacaron muchas cosas al público, de trailers o avances, entonces nosotros vamos a mencionar específicamente que es Doctor Strange y Luke Cage, ¿no? No sé, si quieres tú comenzar con algo. Yo de Doctor Strange, la verdad, no, no estoy muy como clavado con los superhéroes en cuanto a su origen, su origen en cómic, prácticamente este personaje viene a mí sin yo saber nada más que lo que he visto, a lo mejor, en algunas animaciones. Es una especie de Guardianes de la Galaxia en el sentido de que nos están aventando un personaje. Es como hechicería, ¿no? No, sí, pero en el sentido de que nos están aventando un personaje del que la mayoría del público no tenemos nociones. Sí, yo lo digo porque va a haber fans. Ah, no, yo sé. En lo personal, yo no sé mucho, yo nomás me estoy guiando en lo que Marvel está presentando con el avance. Lo que yo vi es una cinta con mucha, como tú lo dijiste hace un momento, ¿no? Pues yo veo muchas luces, ¿no? Sí, es, y una onda y media Inception, que bueno, eso lo ha dicho todo mundo, yo nada más lo reiteraría, sí, ahí hay un elementillo, ¿no? Yo veo eso y no sé si estoy emocionado, ¿no? Porque, por ejemplo, los elementos fantásticos visualmente sí me llaman más o menos la atención como gato que le apuntas un láser y, o sea, sí quiero ver, pero por otro lado ya... Como venado lampareado. Pero también tengo como esa, pues, Marvel entrando al terreno de lo extraño, ¿no? De lo bizarro, que yo digo, a mí Guardianes, pues me sorprendió también ir a una película de saber qué traían y es como yo creo mi favorita de las que ha hecho Marvel, entonces a lo mejor Doctor Strange también termina siendo una sorpresa, pero yo la tengo así como, pues a ver qué entrega, ¿no? Ni esperanzas así de... Para mí es como un Ant-Man, no significó gran cosa, me gustó, creo que el reparto en Marvel, lo que sí estaba notando en Marvel, en cine, ¿no? Es que se está sumando un elenco de alto calibre, pues está Benny Cooper como el protagonista, está Tilda Swinton, está... Sí, pues Chihuahua y Telegio Ford, está Max Mikkelsen como el villano, entonces creo que le están apostando también a eso, a ver como a estos actores de alto perfil ya siendo parte de la familia Marvel, ¿no? Es como la ruta que está adoptando, porque digo, esto que no sacaron video, pero fue la gran noticia también, ya que una ganadora del Oscar, Brie Larson, se une como Capitán Marvel, Capitán Marvel, ¿no? Que ya se había rumorado mucho, ya nada más era cuestión de que le dieran su estrellita en la mente, usted es Capitán Marvel, ¿no? Es esta tendencia de, como dices tú, actores de primer nivel, ¿no? Ganadores del Oscar, o... De buen calibre, de buen calibre, pues. Sí, y pues me hace bien por Brie Larson también, ¿no? Sí, 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 somos fans. Ya tiene, se lo, se merece como ese único, ¿no? Ahí... Bueno, bueno, que ahí viene otra... Ah, sí, que vamos a hablar más adelante, ¿no? Pero bueno, brincamos a... Pues de Luke Cage, nomás por encimita, que ese teaser también parece más que nada... Es un teaser. Es como una escena nomás, ¿no? Sí me dejó así. Mucha gente, que sí estaba escuchando, que no, gran teaser de Luke Cage. Yo lo vi porque, pues he estado siguiendo las series, ¿no? Hemos visto las dos temporadas de Daredevil y Jessica Jones. Ajá. Creo que tanto a ti como a mí nos han gustado, ¿no? Sí, sí, sí. Entonces, pues nomás por tener la continuidad, tengo como una ligera ganas de verlo, pero en sí el teaser, no, me... Secuencia de acción, está más suave la de Punisher, ¿no? En la última de... Sí, sí, cierto. Ah, aquí lo interesante es que todo el camino va hacia Defenders, ¿no? También está Iron Piece. Sí, que también sacaron como un video de 20 segundos, pero son puras letras. Es como un motion graphics ahí, que pues lo pueden ver, pero no es nada. O sea, no te da imágenes, ¿no? Entonces, prácticamente, en el caso de Luke Cage, es para los que estamos siguiendo más la serie. Sí, llama la atención que cada vez más se nota ya cómo están tomando forma los Defenders, ¿no? También ya vendrá una segunda temporada de Jessica Jones el próximo año, cosas por el estilo. Entonces, pues de Luke Cage, nada más eso, ¿no? Aquí ya entramos en... ¿Cómo dicen la...? Ah, sí, ya saltamos Marvel. Ajá, ya pasamos como a la alineación de Warner, que fueron los que sí nos aventaron. Amos y señores de... No, no, nos aventaron así como toda la carne al asador, ¿no? Sí, 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 pues fueron los que entregaron. Sí, creo que... O sea, los que... Digo, Marvel también sacó cosas, pero ellos decidieron mantenerlo todavía ahí guardadito. Sí, porque Spider-Man lo dejaron a prensa selecta, ¿no? Sí, sí, y Warner son los que sí, en cuanto lo anunciaron, ya estaba como a una hora, en unos minutos, ya estaba en YouTube, ¿no? Claro. Que fue, tuvimos chance de verlo. Entonces, pues sí, Fantastic Beasts, ¿no? Que es la que mencionas. Yo, pues, o sea, la mencionamos porque salieron y a lo mejor alguien de ustedes puede como comentar. Discúlpenme, fans, yo no... No, sí, ustedes nos pueden decir por qué debemos seguir esta saga. Yo realmente, Harry Potter, yo creo que vi la 1 y vi la de Cuarón, y desde entonces no sé nunca qué pasó y por qué. Que hay que mencionar algo muy especial, está ubicada en el pasado, ustedes díganos por qué, ¿no? A lo mejor el personaje... Ah, es que para mí hay dos elementos que no me llaman nada la atención de esta película. Uno, no soy fan de Harry Potter, perdón. Y tres, no soy nada fan de ese actor. Eddie Redmayne. Eddie Redmayne. La chica danesa, ¿no? Me desespera de ese actor, entonces... No, y él se ve, todos lo comparan con una especie de Doctor Who, ¿no? Que sí tiene ahí como la personalidad, pero, digo, no es algo de lo que yo pueda emocionarme y nomás ver monillos. Sí. Supongo que para lo mejor, tal vez para un fan de la saga de Harry Potter... Sí, tiene que ser algo muy interesante. Como que ver esta precuela, digo, espero que no les den ahí un Phantom Men, o sea, su equivalente, no, pero para mí que ya no estamos, o sea, que nunca entramos a la cura de Harry Potter, pues... Pero está David Yates, que fue el último que... Creo que fue el director que dirigió las últimas tres o cuatro de Harry Potter, entonces ya va encaminado a, ¿no? Ahí... Ahí veremos cuando esté en Netflix la peor. Así es. Y el Rican es... La peor del montón, que aunque tengo otras quejas más adelante, pero... Yo ya sé, ¿no? Uf. El señor Rayart... El señor Guy Ritchie, que recuperó un poquito la confianza con el hombre de Man From Uncle, ¿no? El hombre de... Ajá. Por favor, que yo... Yo sé que tú, no sé si ya la viste en ese tiempo, pero yo la vi el año pasado, y me gustó, creo que es como que se moderó, ¿no? Que sangrón me escuché, ¿verdad? No, pero está bien, se... Yo también tenía como mis reservas con Guy Ritchie, creo que era como este ícono ahí de los noventas británico, este, entonces con... con esa película me ganó un poquito, pero viendo el avance de King Ray Arturo siento que... Yo no sé de dónde sacaron el interés por ese proyecto, otra cosa. Va a tronar. O sea, realmente el actor Charlie Hunnam, o... Sí, ¿no? Charlie Hunnam. ¿Quién le dijo que él...? En Pacific Rim, ¿no? Es un hijo como... La verdad, son de esos actores que nos quieren meter a la fuerza como estrellas y no lo son, como un Jay Carney que ya lo veré en Escuela de Suicida, pero tampoco un cabeza... O sea, no es la cabecilla. Una de mis películas favoritas del año pasado y ustedes lo saben que me han seguido ahí es... Pacific Rim. No, Pacific Rim antes, pero Crimson Peak, que las dos son del toro y pues por algo... Yo no sé por qué lo metió. O sea, tienes a Jessica Chastain, a Mia Wasikowska, o sea... Y a Tom Hiddleston. Tom Hiddleston y mete por ahí a Charlie Hunnam porque le debe un favor o no sé qué. No sé. Y a mí no me arruinó la película, pero... Pues que es un personaje que ni siquiera es importante. Ajá, sí, pero es como lo que tú dices, ¿no? De por qué metes a ese actor, ¿no? ¿Por qué? O sea... Entonces, acá igual lo veo y luego veo la peli... Es que... Sí. Nada. No tiene nada de ancho. O sea, como que está muy... O sea, esas técnicas de cámara rápida y como primera... O sea, digo... Sí. GoPro, ¿no? Ya queda como un GoPro, ¿no? Como Hardcore Henry, ¿no? Eso ya quedó atrás, eso ya quedó atrás, ¿no? Bueno, o si lo va a hacer como Hardcore Henry, pero no. No, pero no es la intención, que la película se hace. Aquí es, vamos a mezclar la mitología medieval con... Y luego esa obsesión que tienen ahorita de estar metiendo música, este... Contemporánea. Sí, como Nasdaq Street, ¿no? Sí, ajá, por eso lo decían. Que año hubo eso. Otro avance que... Bueno, no lo presentaron aquí, pero otro avance que a mí ni fun ni fa, pero bueno. Yo digo, yo le garantizo de ahorita, acuérdense de mí, Rey Arturo va a tronar porque es una película sin público. Esas son las peores películas. Ah, sí, sí. Las que no saben a quién mano orientada. Gente joven, no. Gente grande no quiere ver. O sea, ¿quieren ver Rey Arturo clásico? ¿Y de verdad lo quieren ver? Ajá, entonces también porque hay muchas adaptaciones, ¿no? Ahí está la de Twin Fuqua con... Hasta está este, ¿cómo se llama? Con este... Kai Bowen. Monty Python creo que también hizo su versión. Ah, sí, sí, el Holy Grail. Mejor el Samsung griano de Monty Python. Entonces, es un gran rotundo no para... Para... Lo vendo. Sí. Para el... Rey Arturo. Rey Arturo de Guy Ritchie. Seguimos, señor Ricardes. Yo no lo vi porque... Ajá. Yo sí, tú tengo miedo a arruinarme tan cerca. Suicide Squad. Estamos ya muy cerca de... Del estreno de la película. Sí, ya es el próximo mes, ¿no? Sacaron un video, era como un remix, no sé qué era. Yo voy a decir algo. Yo sí tengo mucha fe en esta película. Por una sencilla razón de que yo soy muy fan del cine de David Ayer. Ah, no. No, David Ayer. Creo que es uno de los directores contemporáneos de acción de lo que mezcla... Siempre lo he dicho, lo hemos dicho en otros episodios de Esquina del Cine. Creo que mezcla muy bien lo que es pirotecnia con calidad, ¿no? Sí. Entonces, yo vi el primer avance que fue como un boom, ¿no? En las redes. Sí, yo vi uno como por enero, ¿no? Después supe que están saque y saque clips. Yo ya no quiero verlos porque ya te venden todas las películas. No, sí. Quiero como mantener cierto nivel de sorpresa. Yo también vi el... Creo que él tiene una canción de Queen y luego que sacaron uno más adelante. Ese es el más padre. Sí. Y dije, ya no voy a ver más porque igual, o sea, como... Sí. Y luego tan cerca que estamos ya del estreno que digo, no, pues a lo mejor ahí por ahí revelan algo. Entonces, si ustedes sí lo vieron, pues también nos pueden decir que si revelan algo. No, yo sí lo vi. Ah, bueno. Este sí lo vi. La novedad es que tiene un remix ahí de... Un remix de música. Ajá. Y porque ya el soundtrack también fue como noticias unos meses o algo así. Sí, ya lo vi en iTunes a la venta ahí en el soundtrack. Y sí se ve... Creo que se ven escenas que yo no había visto en los avances el primero. A lo mejor se puede considerar como que es lo que terminaron grabando nuevo porque hubo ahí unas nuevas grabaciones. Sigo interesado por la película. Este avance simplemente no me quitó las ganas ni me aumentó las ganas. Yo ya traigo las ganas instaladas. Entonces... Pues después del sabor que les dejó a muchos Batman con la Superman, creo que Suicide Squad tiene que recer esta película que redima a Disney. Sí, que digo, también con los trailers que sacaron, pues también ya la voz popular ha estado como cambiando un poquito, ¿no? Así es, señor. Antes de entrar con superhéroes hay que meter por ahí un chango gigante. Se coló a... Kong School Island. La isla calavera. Calavera. Yo, la verdad, a mí sí fue de los que me gustaron. Yo te lo comenté cuando lo vi, estábamos mensajeándonos y te comenté que a mí se me hacía una mezcla entre la versión antigua y la versión que hicieron en los setentas con Jeff Bridges. Bueno, más porque está ambientada en esa época, no es como vietnamico. Ajá, está como en un inter entre las dos, porque igual está el personaje de, supongo que es un director, yo creo que es de documentales, que es interpretado por John Goodman, hay un militar interpretado por Samuel L. Jackson, y con esto me quedó claro que Samuel L. Jackson y John Goodman son el ajonjoli de todos los moles, salen en todo. Sí, sí, pero John Goodman en Cloverfield, así, hay actores que si les das el papel. Ah, digo, pero Samuel L. Jackson está... Sí, bueno, él sí está en todo. Pues es este... Nick Fury, ¿no? Nick Fury, está en Tarzan, está en esta, y también va a estar en Triple X, el regreso de Sander Cage, también va a estar ahí, entonces está en todo, ¿no? Pero me gustó, lo que sí comentamos también es, y a ver, tú mencionalo, el tamaño de King Kong. Sí, bueno, yo... Sugerido, por cierto, ¿no? Yo, a lo mejor, digo, me gusta ese tipo de cine, ¿no? Como de monstruos gigantes, pero yo sí estoy entrando como con muchas reservas a... Tiene dos buenos actores, que son Tom Hiddleston, Brie Larson, ahora sí que nomás lo veo, bueno, sí, pero yo sigo actores nuevos y jóvenes, actores frescos, yo ya los de otra generación, no, pero no, pero me da... ¿Cuenta que John Goodman se veía más joven? Me da gusto por, digo, Brie Larson, porque ya se está como ganando su lugar, que se lo merece. Sí, son superproducciones. Superproducciones. Sí, son superproducciones, ¿no? Ajá. Este, y... Pues Tom Hiddleston también, digo, cae bien el... ya el nuevo James Bond, dicen, ¿no? Por ahí. Pero a mí, en general, me gustó mucho. Pero, digo, cosas ahí ya tras bambalinas que yo sospecho es... Digo, y no quiero que esto suene como especie de racismo, pero... Ya cuando una película es producida por Legendary, y veo que meten como a fuerza actores asiáticos, ya es cuando... Siento que la película... Sí, hay una actriz, y es como lo que hizo Día de Independencia, pues de que meten actrices que son famosos en China, o a lo mejor es la misma actriz, pero no, no sé, este... De que meten actores que en China pues son famosos, para que peguen en la taquilla, luego es producida por Legendary, que como saben, Legendary ya opera desde China, entonces creo que tuvo que ver con Warcraft también, entonces ya cuando una película la veo así como hecha con... como para que peguen en otros lugares, sino en Estados Unidos, sí me preocupa un poquito, la verdad. A mí no. Yo la verdad sí le doy... Este... Le doy el visto bueno a Kong. Y pues él eso... O sea, le cambiaron las proporciones a Kong pues para que esté a la altura de Godzilla, ¿no? Hay que ver cómo lo manejan. Porque en la película, digo, ya hubo una versión de King Kong contra Godzilla que... Pues ahí sí... Es que este fue... No, ahí sí las proporciones ahí se las pasaron pues por donde quisieron, porque... Sí. Y vieron, por ejemplo, la de Peter Jackson o incluso las pasadas, este King Kong es un gorila gigante, pero... Estaba como del tamaño de un tiranosaurio. O sea, no le llegaría el tamaño de Godzilla, ¿no? Godzilla es un monstruo gigante, entonces aquí a Kong lo hicieron pues más grande para que cuando se enfrenten en la tercera entrega, pues ya... Eventualmente. Entonces esos cambios, esos cambios ahí están como raros, ¿no? Pero pues veamos qué hace un chango gigante. Sí. El retorno de King Kong. A mí en general, te digo, sí, sí se me hizo... La música... No sé, usted es más optimista que yo. La música y las secuencias de acción creo que sí... Sí, sí prendieron la llama del interés en mi interior. Pues veamos. Pasamos al último gran trailer que me gustó de... Bueno, o sea, quedan dos, pero... Sí. Uno me gustó, el otro me tiene también preocupado. El que sigue a mí me gustó mucho, pero... ¿Cuál es? Hablamos de una maravillosa mujer llamada... La mujer maravilla, Wonder Woman. Fue mejor. La verdad. La verdad. Para quién nos vieron, está súper, súper bien el... Sí me la... Sí lo vendieron. No, sí, mi crítica siempre va a ser de que yo insisto que a Gal Gadot del traje le sigue pareciendo que es un disfraz de... Qué bueno que le mencioné ahí. Es un disfraz de Comic-Con, es cosplay. Para mí no le... O sea, no le creo que existe. Algo tiene, no sé por qué, pero fuera de eso, creo que las secuencias de acción... Por ejemplo, yo lo he dicho, no sé si lo he dicho en este programa, pero lo he mencionado muchas veces que mi película favorita de Marvel, o de mis favoritas, es la de Capitán América al primer vengador, ¿no? Ah, que tiene mucho de eso, ¿no? Entonces... Bueno, que aquí es la primera guerra, ¿no? Sí, porque es una película de época, donde pues es... Me gusta como esta idea de los militares contra los superhéroes. Entonces, quienes están en la otra eran los nazis, aquí no son, pero o sea, me refiero como a esta idea de que... Pues un héroe salió fuera de tiempo como peleando contra soldados, ¿no? De otra época. Entonces, esos elementos son los que me llamaron como la atención. Y aparte, pues ver a la Mujer Maravilla peleando. Y también como... Este... La venden como la primera heroína que tiene su primer movie, ¿no? Entonces... Que sí es. No, o sea, que sí. O sea, sí. No recuerdo ahorita una que hayan hecho, pero así que la protagonista sea. Pueden comentar ustedes, pero así de buenas a primeras, ¿no? O sea, porque Marvel anunció la de Capitán Marvel. Ajá, pero no lo han hecho. Ajá, no lo han hecho, apenas va a entrar en producción. Y luego Black Widow se han platicado. Ajá. Entonces, esta en sí sería como la primera gran película. A mí lo que me... No quiero que esta película sea víctima como del fenómeno Ghostbusters, de que se vuelva como más discusión por el... Porque al final en el tráiler hay un diálogo ahí que... Ajá. Siento que nomás lo hicieron para picarle así como la conversación feminista, ¿no? Sí. O sea, de que... Oh, ¿qué es una secretaria? En mi ciudad. En mi tierra se llaman esclavas, ¿no? Entonces, yo sé con qué intención hicieron ese clip. Sí, para qué. Sí. La mujer... Pero está bien, o sea. Yo voy a decir algo. A mí me... Yo sí tenía las dudas con Galga... Galgedog. Es separado, perdón. Porque se me hacía... Pues no había visto muchas cosas ella. Se me hace una mujer muy bonita. Pero yo sí estoy convencido de que ella tiene las cualidades físicas por varias cosas. Ella es una ex militar real, experta en artes marciales. Véanla, véanla, véanla cuando ella toma armas, no precisamente en Wonder Woman, en otras películas. La mujer sí se ve que sabe, o sea, sí se ve que sí te mete un buen fregadazo y se te tira. Eso me gustó. Y me gusta también, que también has mencionado que no tiene como que muchas cualidades como actriz. O sea, que no es muy... Ajá. Digo, ¿pero qué tiene? O sea, ella tiene el carisma... Bueno... Y tiene la presencia... Cosas que han... O que en su momento respaldaron a héroes de acción como Arnold Schwarzenegger y Sergio Stalón. Y ella creo que es una perfecta mujer dentro del cine de acción y aventura. A mí me compró totalmente. Es apenas lo que iba a decir. No entras a una película de acción. No entras a una película de acción esperando actuaciones de Oscar, ¿no? Digo, no todos pueden ser si Warney Weaver y Michelle Yeoh, ¿no? Que son estupendas actrices y meten buenas patadas. Ahí sí no sé dónde, porque yo no... No, no... En su filmografía estas dos actrices, no. Bueno, Michelle Yeoh es una filmografía más oriental. Si Warney Weaver es una película donde ella realmente tenga carga dramática, ¿no? Y que yo diga, oh, me hizo llorar. Bueno, tienes que ver más películas de Si Warney Weaver. Pues yo no me la he visto en Aliens. Estuvo nominada a Oscar como mejor actriz por Aliens. Pero no ganó. Y aparte nomás salían tres películas al año en los ocho años. Pero bueno, lo que voy es que me gusta mucho esto de las heroínas de acción. Y creo que Gal Gadot me compró totalmente. Se la rifa. Yo ya quedé convencido de que ella es la mujer maravilla para el futuro. Es una película hecha para los fanboys que quieren ver chicas. Yo no soy fanboy, pero me agrada la situación de Gal Gadot. Yo soy fanboy. Bueno, si no soy fanboy porque no leo cómics. Pero si tuviera que elegir una de las dos compañías. Me quedo con DC hasta la muerte. Es por esa razón que el último tráiler o colección de imágenes me tiene tan consternado. Es una mezcla entre teaser y trailer, ¿no? Sí, pues serían más teaser porque es como colección de imágenes. Liga de la Justicia. Ahora resulta que Batman es chistoso. O sea, por ejemplo, yo soy fan de Batman sombrío. Porque al final esa es una tragedia personal, ¿no? O a lo mejor otros héroes como un Superman sintiendo que la gente diga... Yo estoy de acuerdo. ¿Por qué Superman no es más alegre? ¿Lo entendería un poquito más? Porque él es el héroe americano, ¿no? Boy Scout. Ajá, el Boy Scout. O Flash, pues está bien, ¿no? Sí, sí, porque Barry Allen sí es un personaje sencillo. Estoy un poco dividido también de lo que vi. Como que Aquaman me tiene así como... A mí sí me gustó. Ese hippie ahí sin bañar. Bueno, vive en el agua, ¿no? Pero si no viviera en el agua creyamos que no se ha bañado en 30 días. Pero llegó una ola y lo bañó. Tomando whisky directo de la botella. ¿Qué era? ¿Wild Turkey o sí? No sé qué era, pero... Creo que sí, creo que sí era ese. El punto es que... O sea, sí... No sé, está... Se me hizo raro, se me hizo raro. A mí sí me gustó. Pero sí entiendo que está... Dizzy está cediendo a lo que está imponiendo Marvel. Y eso no me gusta. Ajá, eso a mí tampoco me gusta. No estoy de acuerdo. Porque si algo a mí me había gustado de Batman contra Superman... Y pueden ver el video de la crítica. Que a mí me había gustado esa parte como sombría seria del principio. O sea, y que ahora esté haciendo unos ligeros chistes. Pues, no es que estén mal. Pero la razón por la que lo están haciendo es como que... No, no se dan DC. Sí entiendo. No se dan ante Marvel. Es que sí entiendo esta idea de aligerar las cosas. Porque al fin y al cabo yo también pienso que es un cine orientado... Pues, para el público joven, infantil, niños. Por ejemplo, o sea, yo había... De pronto se platicó que hay muchos papás que tenían miedo de llevar al cine a... A sus hijos a ver Batman contra Superman. Porque la violencia y luego muy sombría. A diferencia de Marvel que hace como cosas más amistosas, ¿no? Entonces, que aún así... Ves ese tarea y la historia sigue viendo no apropiado para niños, ¿no? Pero... ¿Pasa? Sí, yo no, pues... ¿Ya con Flash? Pero Flash no... Que por cierto, no me gustó el traje de Flash. O sea, el actor está bien, pero el traje está... Es como Iron Man. No, es como Iron Man y Power Rangers. Sí, ya... Ahorita hay como... Hasta incluso traje de Batman, ¿no? Hay como una tendencia de hacer... Los trajes, ¿no? De que serían todos como un poco... Bueno, el pasado, el de Nolan, ¿no? Que era como... Bueno, no. Que parecen como metal, raro, así... Sí, por RoboCab. Como armados de varias piezas, ¿no? O sea, no estaría... Ah, sí. El RoboCab, nuevo. Sí, el nuevo, porque el viejito... Este no. Y pues... Pues no sé, creo que... Yo creo que con eso... Cerraríamos nuestra conversación de los trailers. Igual ustedes, pues... Díganos cuál les gustó más, cuál no... De qué película esperan... Pues más cosas, ¿no? Así es. Pues, señor Briandes, nos despedimos. No sin antes invitarlos a que ingresen a nuestras redes sociales... Principalmente en facebook.com, diagonal Esquina del Cine. ¿Dónde lo pueden encontrar ustedes, señor Briandes? A mí me pueden seguir en Twitter y en Instagram, arroba Briandes. Y a mí en arroba Esquina del Cine. ¿Y dónde más, señor Briandes? Pues, este, a la cuarta temporada Esquina del Cine. La pueden encontrar en telenum.tv. Que es este foro abierto donde... Se están desarrollando ahí como unos... Otras sorpresitas. Sí, pues, en el show, si visitan la página... Pueden encontrar otra programación como... Este, series web, este, videoblogs... Y YouTube, otro contenido de YouTubers. Entonces, pues, los invitamos a que visiten, por favor, telenum.tv. Así es, señores. Nos despedimos. ¡Hasta la próxima! Adiós. Adiós.